Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ostras, Silvio! ¿A ti crees que te ha ido con algo que llevas chorruces? ¡Gracias! Vamos a ir animándonos… …en esta tarde maravillosa… ...15 euros a la 1… ...15 euros a las 2… ...10 y siete… …1… ¡¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! uno, dos, tres cuatro cinco, seis, siete ocho nueve, nueve 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 Antonio, ¿te gustan las olivas? ¡Gracias! 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 Este año hemos cenado de puta madre y pronto podremos hacer hasta el guiñote. Tendremos hasta mesa. ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Bon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En la primera música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Corre! 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 Música Música Música